Este es un evento que ha nacido hace muy poquito, que estamos todos muy ilusionados y, como he dicho antes, muy expectantes. Creo que se nos está escapando un poco a todos de las manos la repercusión que está teniendo, porque me comentaban hace un momento que solamente el evento del Corte Inglés de esta semana pasada ya ha tenido una repercusión en cerca de 15.000 personas. Cuando sacamos la convocatoria, nuestras expectativas eran que participara gente de la región y ha salido fuera de la región y hemos tenido participantes o tenemos participantes de toda España. Weekend DJ es un evento que surge de la iniciativa de varios DJs de Cartagena con el objetivo de crear un festival que pueda llegar a convertir a esta ciudad en una referencia en el país en este tipo de música. Una referencia y no solo para la gente joven, sino para gente de todas las edades. Por eso, el festival se estructura en dos días. Uno para jóvenes entre 17 y 18 años hasta 30 o 35 y otro para personas de 25 o 30 en adelante. Weekend DJ Cartagena se va a celebrar los días 24 y 25 de este mes, viernes y sábado, de 7 de la mañana, de 7 de la tarde a 2 de la madrugada, en el puerto de Cartagena, en la explanada del Muelle, frente a Ereos de Cavite. Lo primero que quiero decir es que el evento es totalmente gratuito. Se puede llevar a cabo gracias a los patrocinadores y colaboradores que se han involucrado en esta iniciativa. Al final, lo que pensábamos que iban a ser 20, 15, 20 DJs, han sido más de 50. Hemos dejado 20, que son los que están actuando en el Corte Inglés. El sábado pasado, 10, hubo uno de Madrid, hubo otro de Barcelona también, bueno, vinieron varios de fuera. Y este sábado vendrán otros 10 más, entre ellos también hay varios de fuera. La calidad es fantástica. Bueno, hay algunos DJs, el jurado, además es un jurado muy especializado, son DJs que están en activo ahora mismo y algunos que lo han estado antes. Y comentaban el otro día que lo van a tener tremendamente difícil. Lo que se ha tratado es que sea un festival para todas las edades. Es decir, para un melómano como yo, pues el festival en su conjunto es una maravilla. A mí me gusta lo del viernes, me gusta lo del sábado. Habrá gente que le gustará la música más joven del viernes, habrá gente que le gustará la música del sábado, eso está claro. Pero hemos intentado que haya una combinación y que a todo el mundo le guste el festival. Para el año que viene, pues, si Dios quiere, pues intentaremos incluso dar un salto de calidad y mejorar. La verdad es que tenemos planes, los organizadores tienen planes que, bueno, en fin, que intentaremos, a ver, yo les intentaré también echar una mano dentro de lo posible. Yo creo que el cartel es bastante bueno, la gente joven lo va a pasar muy bien, la gente menos joven también lo va a pasar muy bien. Y, en definitiva, es lo que decía Cristina, yo creo que lo que se trata de hacer es un evento que sea bueno para Cartagena, que tenga proyección fuera y que la gente de Cartagena incluso acabe viniendo a Cartagena para presenciar este festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!